Hola de nuevo a todos, soy Camina Rafim, bienvenidos a Todo Vapor Hace cuestión de 3 semanas o un mes aproximadamente Llegué una noche de trabajar y me encontré una caja, no sé, así de grande En el salón de mi casa con precinto de DHL Y le pregunté a mi mujer, digo, ¿esto qué es? Dice, no sé, te lo han traído Y la verdad es que no sabía qué era, no esperaba nada tan grande como ese paquete Y cuando lo abrí ya me quedó claro de qué era Me llegó una cosa tal que esta Es que no sé si va a caber en la cámara Los amigos de Baby Airways hablaron conmigo para hacerme llegar su gama Para hacer una revisión en el canal Y les dije que sí, lo que yo no me esperaba era que me mandaran un trolley lleno hasta arriba De cosas de merchandising La verdad es que me quedé totalmente alucinado cuando empecé a sacar cosas Y únicamente traía los botecitos de líquido de esta marca Pero todo lo demás era merchandising de la marca Me mandaron desde vasitos de estos térmicos Chapas Llaveros Una gorra de piloto Comandante de esta que te las pone Te ves hasta interesante Bueno, de todo Imaginaros un avioncito Un avioncito aquí para dárselo a mi niño Ya una vez que pase el vídeo se lo daré Neceseres Bueno, una cantidad brutal de cosas Un montón de bolsas y de historias La verdad es que me quedé muy sorprendido con el tamaño del paquete Pero claro, es que me han mandado una cantidad de merchandising brutal Muchas gracias por enviarlo todo E intentaré darle el mejor uso posible Mi niño le encanta la gorrita de comandante de vuelo Así que vamos a empezar con la revisión de hoy Hoy vamos a ver la gama de esta marca que estamos hablando De Vape Airways Son 5 líquidos que tenemos aquí Bueno, pues esta gama de líquidos que nace en Inglaterra Son unos líquidos de origen inglés Que llegan a España, ya lo he visto por ahí en algunas tiendas Y hoy vamos a proceder a probar Son 5, así que no me quiero parar mucho en cada uno de ellos Para no hacer el vídeo muy largo Y daros unas pequeñas impresiones sobre lo que me parece cada uno de ellos Así que no vamos a perder mucho el tiempo Y vamos a empezar ya por el primero Vamos a empezar primero por este mismo El LDN Deciros que todos los líquidos van en referencia a temas aeronáuticos Y los nombres son los de distintos aeropuertos Cuando los aeropuertos se designan en lenguaje aeronáutico Se designan por 3 letras En este caso, LDN lo tengo aquí anotado Es el de Londres, lo sé Pero es el aeropuerto de Heathrow en Londres Así que vamos a empezar con este Este se llama Strawberry Tart Strawberry Tart que en castizo es tarta de fresa, básicamente Así que esa es la descripción que nos dan del líquido Que se trata de una tarta de fresa Vamos a probarlo Ya os digo de entrada que es el líquido Que menos me ha gustado Lo he cogido simplemente porque están aquí en orden Y ha sido el primero que he cogido Y vamos a proceder a probarlo Y os digo qué me parece Bueno, pues nos vamos a poner un poquito De este Strawberry Tart En este Pixi de Bayfly 40W Vamos a darle un poquito Y os digo qué me parece Como os digo A mí es el que menos me ha gustado De los cinco Es un líquido que Sí me recuerda un poquito El sabor a fresa Pero no es el sabor Un sabor que a mí me guste mucho Yo no soy muy fan De ese tipo de postres Y además tiene como un puntito Entenderme No es frío Sino como un poquito como fresco Es como si fuera una tarta de fresa Pero refrigerada Entenderme No es ese sabor de postre Digamos cálido Un líquido Que si os gusta este tipo de líquido Os puede cuadrar A mí que no soy muy amante De este tipo de sabores La verdad es que es el que menos me ha gustado De todos como os digo Pero un líquido que también está bien Bastante vapeable No es un líquido que canse Y yo os digo Si os gusta este tipo de líquido Creo que es una opción Que podéis probar Así que vamos a pasar al siguiente Bueno pues Estoy con el primer líquido Ya empezamos aquí a tener una niebla importante Creo que esto se va a poner un poco serio Cuando llevemos los cinco Y vamos a continuar con el siguiente Que he cogido así en un orden random cualquiera Y es el SAF Este son las siglas del aeropuerto De Ciudad del Cabo En Sudáfrica Este se supone que es un líquido Refrescante de sandía Así que vamos a pasar a probarlo Bueno pues de este vamos a poner Otro poquito aquí En este Ayabusa Que también estoy probando Para hacerle revisión en el canal Y vamos a dar unas canadas Os comento a qué me salen Efectivamente sabor a sandía Una sandía suave No es una sandía muy muy potente Y un toque un poco más elevado de frescor No es muy muy frío No es de esos líquidos extremadamente fríos Tipo aloni ni mucho menos Pero si tiene el toque justo Se nota el frío Bastante presente Y un toque de sandía suavecito Así que cumple con la descripción Un líquido nada complejo También muy vapeable Casi toda la gama es así Son líquidos que no son muy cargados de aroma Que no son demasiado pasados de aroma Ni demasiado cargantes Para que no lo podamos vapear durante todo el día Como os digo Cumple con lo que prometen Por lo menos hasta ahora Aquí tenemos una sandía fresquita Está rico Si os gustan la sandía Y os gustan los fresquitos Líquido muy recomendable Así que pasamos al siguiente Cosi no se nos eterniza esto Bueno y vamos a continuar con el VIR V-I-R Del aeropuerto de Virginia El aeropuerto de Richmond En Virginia Si hablamos de Virginia Ya os imagináis por donde van los tiros Efectivamente es el tabaquil de la gama Y también os tengo que decir Ya de entrada Que este es mi favorito Este ya pesa menos que los demás Porque he tenido que conservar un poquito Para la revisión Así que vamos a pasar a probarlo Como os digo Es un tabaquil Que nos dice que tiene sabor A hojas de tabaco Ahumado con nuez Y galletas rellenas de caramelo Así que pasamos a probarlo Y vemos si cumple con esa descripción Bueno así que vamos a pasar a poner Un poquito de este VIR Del aeropuerto de Virginia Y vamos a probarlo Ya os digo de entrada Como os he comentado Que es mi favorito Este tabaquil de la gama Vamos a pasar a probarlo Y os digo A que me sabe Wow Está riquísimo Este sabor de tabaco Me recuerda claramente A un líquido De la marca Diamond Mist La marca Diamond Mist Es una marca que también trabaja La misma distribuidora Que estos líquidos Y me huele a mí Que han utilizado El mismo sabor de tabaco Ese líquido de Diamond Mist Golden and Silver Creo que se llama O algo así No me acuerdo ahora mismo El nombre exactamente Es un tabaquil que me encanta Que he tenido ya la oportunidad De probarlo en un par de ocasiones Y este tabaco Me recuerda mucho a ese También lleva unos complementos distintos Como dicen que esa galleta Galleta que se nota Eso de que es galleta Rellena de caramelo El caramelo quizá yo no se lo encuentre Pero si se nota Ese toque de galleta Yo lo definiría Como un tabaquil con galleta Es a lo que me sabe Principalmente Un líquido que me ha encantado Después también Se le puede llegar a encontrar Algo de fruto seco Que quizá sea Ese toque de ahumado De nuez Que dicen en la descripción Como os digo Un tabaco con galleta Predominantemente Y un poquito de fruto seco Pero muy leve Ese relleno de caramelo Yo particularmente No se lo encuentro No me parece tampoco Un tabaco dulce Ni mucho menos Si os gustan los tabaquiles No dejéis pasar este Porque a mi que me encantan Es un líquido que está Muy muy rico Pasamos al siguiente Bueno pues Cambio de algodones Ya he aprovechado Para ventilar esto un poquito Que ya se estaba poniendo Esto que parecía Londres Pero de verdad Y vamos a pasar A probar el siguiente El siguiente es el JPN JPN Que por supuesto es de Japán De Japón Que es del aeropuerto De Tokio Haneda Es el sindicativo JPN Este nos dice Que son unos caramelos Masticables de uva En las descripciones De los líquidos Dicen que allí Al parecer son muy famosos Parece que han ido Cogiendo cosas Famosas de cada una De esas zonas Así que vamos a pasar A probar este líquido Caramelos masticables de uva Vamos a probarlo A ver que me parece Bueno pues volvemos De nuevo al pixi Ponemos aquí Otro poquito Que ya le está dando Una escaladita Mientras me decía El algodón Y vamos a probar Este JPN Caramelos masticables De uva Vamos a ver que tal Bueno pues como dice su nombre Es un líquido Que tira algo minorero Un líquido Con un claro sabor dulce No es extremadamente dulce No se pasa a ser tan dulce Como para que cargue demasiado A mi los líquidos Que son muy muy dulces No me hacen mucho chiste Tiene un toque de dulzor Que está patente Y también un sabor a uva Es un sabor como digo Gominolero Que nos recuerda quizá A caramelos de la infancia Y ese tipo de cosas Chicles de uva Y este tipo de cuestiones Que tomamos de pequeño Un líquido que tampoco es Para nada complejo Como os digo Este no tiene toque fresco Ni nada de eso Es un líquido que tiene Ese sabor a caramelo Masticable A un chicle o similar Y también un toque de uva Un líquido con un sabor Como os digo Gominolero en general Pero que también es bastante vapeable Muy rico también Este JPN Voy a darle hasta que lo seque Para echar a decir Ah no Ya no me hace falta Solo me queda uno Así que Continuamos Bueno no obstante Ya lo voy a secar Bueno pues vamos a pasar ya Al último de estos 5 líquidos De esta gama Vaporwaze Y vamos a ir con el LAX LAX que es el aeropuerto De Los Ángeles Es el indicativo De ese aeropuerto Y nos dicen que son Una naranja valenciana También nos hacen referencia A que cada líquido Es de una zona En concreto O de lo que se estira En una zona en concreto Se ve que en Los Ángeles Le gustan mucho Los zumos de naranja valenciana Podrían haber puesto A lo mejor Madrid O el aeropuerto de Valencia Pero bueno En este caso Como decimos Es el aeropuerto de Los Ángeles Vamos a pasar a probarlo Naranja valenciana Pasamos de nuevo A la Hayabusa Y vamos a mojarlo Y lo probamos Bueno pues vamos ya Con el último Este LAX Vamos a ver si de verdad Sabe a naranja valenciana O no Vamos a darle unas calitas Y os cuento Que me parece Este líquido También me ha gustado Bastante Un líquido de naranja A ver como os digo También Tiene como un pelín De pica pica Ese sabor de naranja Está muy patente Es un sabor a naranja Muy fresco Muy vapeable Que podemos vapear Muy de seguido Si os gusta la naranja Es un líquido Que os puede gustar Y tiene un toquecito Como de pica pica Que me recuerda un poco A no sé También algunas chucherías Que tomábamos de pequeño Estas que eran polvitos Que te echabas en la boca No extremadamente picante No es un pica pica De estos que sean molestos Pero tiene Ese toque de pica pica Que le da como un poco de frescor Que le añade Ese tipo de De la acidez Que pueda tener la naranja Un líquido Que también me ha gustado bastante Un líquido también Muy vapeable Para todo el día Tampoco es demasiado complejo Es una cosa que se repite En toda la gama Pero otro líquido Que si os gusta la naranja Creo que debéis de probar Porque a mi por lo menos Me ha gustado Los líquidos de naranja En general me gustan Y este también me ha gustado mucho Así que otro líquido Muy recomendable Y ya vamos a pasar a sacar Unas conclusiones De esta gama Pero este ya también lo seco Bueno pues a modo de resumen De esta gama De vaporwave Estos 5 líquidos Creo que son líquidos Que cumplen con la descripción Cumplen con lo que prometen Y creo que también Son líquidos Que no son líquidos Muy muy complejos Si os gustan los líquidos Con muchos matices Este tipo de cuestiones Este tipo de líquidos No son de ese estilo Son unos líquidos Que quizá yo os recomendaría más Como líquidos De cabecera Para todo el día Para resetear paladar Este tipo de cuestiones Líquidos que quizá Estén hechos un poquito Bajo el estilo inglés Ellos allí vapean Con dispositivos que son Quizás menos avanzados Menos potentes Que los que usamos aquí Y ellos buscan también líquidos Un poquito menos complejos Pero creo que son unos líquidos Muy vapeables Para todo el día Y en particular Recomendaros el tabaquil Si os gustan los tabaquiles Este Bill de Virginia La verdad es que está Muy muy rico Este tabaquil con galletas Me ha encantado Ha sido mi favorito El que más me ha gustado a mí El de naranja También muy rico Como os he dicho Y también este De sandía El de sandía también Me ha gustado bastante Y los que menos me han gustado Ha sido el de tarta de fresa Y el de El caramelo Masticable de uva Este también está rico Este de uva Pero quizá No se sitúe tampoco Mucho en mi gusto Y este ya también Os he comentado Que tampoco Es de los que más me apasionan Pero estos tres Si me han gustado mucho Y en general Creo que son líquidos Que al menos cumplen Con la descripción que tienen Que creo que es una cosa Muy importante De todos los líquidos Que cumplan Y sepan a lo que dice El fabricante Que sabe Como os digo Líquidos que no son Extremadamente complejos Que los veo para un vapeo De diario O para dispositivos Menos complejos Menos aparatosos O que no queramos sacar Muchos matices Esos ratitos En los que queremos Resetear un poquito El paladar y demás Así que si lo veis por ahí Como os digo Ya creo que los he visto Por tiendas españolas Líquidos Que si estáis interesados Podéis comprar Con total confianza Porque al menos cumplen Con la descripción que dan Así que Nada más por el día de hoy Decidlo por supuesto Que me lo han enviado VaperWiz Para revisión en el canal Y compartidlo con todos vosotros Y nada más por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto La fuerza es fuerte en mi familia